Hola, talleristas. Al finalizar el curso de estos talleres breves que hemos tenido, os quiero saludar y daros las gracias por vuestra fidelidad y vuestra asistencia en esta etapa que, como habéis visto, ha sido necesario hacerla online, pero ha tenido sus cosas positivas al poder acceder a más personas de diferentes lugares, lejanos incluso, de otros países, y se han podido beneficiar de los talleres que hemos organizado. El curso que viene vamos a seguir organizando estos talleres con otros participantes, pero igual de interesantes, y lo haremos también, de momento, con este sistema de grabar una intervención del ponente en vivo y después colgarlo tanto en Facebook como en el canal YouTube de los diferentes medios de comunicación de la Facultad SEUD y la Fundación Flitner. Si viésemos que la pandemia lo permite, pues entonces los haríamos mistos, presenciales y al mismo tiempo retransmitidos. Así que os pedimos que estéis atentos a las noticias que aparecerán tanto en el Facebook del taller teológico como en las redes sociales de la Facultad SEUD y de la Fundación Flitner para ver cuál es el programa tan interesante que os estamos preparando para seguir con estos talleres breves. Muchas gracias una vez más y que paséis muy buen verano. ¡Hasta pronto!